qué tal mi gente le saluda el pesado bendiciones para todos esperando en dios que se encuentren bien sus personas al igual que sus amadas familias mi gente vamos a llevar esta unidad a un centro llantero una llantera a ver si le hacemos cambio de llantas ya que las que en este momento tiene pues está muy deterioradas entonces este ya va para allá otro camioncito ahí con los neumáticos nuevos los cuales le vamos a estar instalando a esta unidad para que quede como tiene que ser bien encantado para bueno a sumar a producir como decimos entonces este vamos para allá vamos a ir a buscar esta este centro llantero para cambiar los neumáticos de esta unidad para que quede bien bonita y bien como decimos por acá a cachete para que siga produciendo dinero esta unidad mi gente acompáñenme entonces vamos a ver como como nos queda la unidad con neumáticos nuevos aquí vamos en busca de la llantera a ver si hacemos este cambio de neumáticos y va muy gente el día de hoy estamos por acá en una llantera porque vamos a hacerle cambio de neumáticos o llantas a esta unidad vamos a ponerle llanticas nuevas para que estén todas entonces vamos a ver por acá el proceso bueno ya se ven los muchachos están desarmando ahí las llantas para poner las nuevas ya tenemos desarmado por este lado nos vemos tenemos nos vemos Aquí vemos la herramienta, bueno y estos muchachones valientes que le ponen, en realidad le ponen muchas ganas al trabajo, mucho entusiasmo, bueno eso es bueno, y tratan de hacer su mejor esfuerzo ahí en su trabajo, ya aquí está también este otro lado desarmado, ya a la espera de este, colocarle ya nuevamente ahí los, los neumáticos, neumáticos nuevos, para quedárselo bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.